suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo con esta información del chiringuito en la caverna sobre el fichaje de nico williams por el barça vamos a por ello y posiciones que van a esperar a ver lo que pasa por ejemplo con frank y yo a mí me dice que a priori no se cuenta la próxima temporada no se cuenta con frank y yo pero bueno analizando los partidos que lleva el barça de liga de champions se han dado cuenta de que falta algo y ahí es donde quieren hacer la mayor inversión y fichar a ese gran jugador estoy hablando de la posición de extremo hay varias opciones ya se tantearon en verano está leao está luis díaz que gusta mucho caravagel incluso pero en el barça tienen claro que la prioridad la prioridad para el próximo verano será nico williams además las sensaciones en el barça es que va todo camino hacia el fichaje de nico es verdad que un poco de cabreo al principio cuando se rompió todo pero a mí me dicen que se están causando el tema que nico está escuchando muy plácidamente las sirenas que venden del barça los cantos de sirena mejor dicho y yo estamos en noviembre pero yo veo a nico williams cuando en el barça en junio la próxima temporada pues posiblemente sea verdad no te voy a decir que no jose yo solamente veo un impedimento los bancos os quite los candados estamos otra vez con los candados te recuerdo que fichamos un momento ya no que a nico tenemos el dinero que algo lo fichamos y el programa escribir pero dinero hay lo que no hay financiero por esa firma una marca deportiva y se va a desbloquear el otro tema que hay de barça agua de barça visión perdón pero que te lo que te estoy comprando la noticia gracias que ya dicho hace un rato hace un ratito acabo de decir que yo no puedo afirmar tan rotundamente como dice en verano que nico se va a quedar el próximo año del atleti si el tema son las formas ahora son las formas quiero escuchar quiero escuchar a nico el tema escuchar a nico el tema es que esta vez el fútbol barcelona haga las colas bien aplique los valores de los que tanto presumen y no falten el respeto pero qué valor ahora vais a descubrir vosotros que habéis fichado a 700 jugadores asuna de la real y de equipos inferiores del país vasco como los habéis fichado y ahora los valores del barça porque nico está que se moría por medio es el atletic no si os lleváis a nico hacer las cosas bien no habléis si no puedes ficharle no habléis y ya y ahí en bilbao no se lo hará ningún regalo es que decir a nico william claro claro porque habló mucho este verano off the record pero habló mucho porque a todos de una forma u otra nos llegaba información en ese el punto de vista en caso de que vaya donde va a jugar estamos criticando otra otra parte de la noticia es que por ejemplo es algo que se dieron cuenta en el partido pasado ante la real que si por ejemplo no está la min ya mal el barça ansu no puede contar en ferrán no puede contar y va a haber jugadores de ahí que van a salir cuando estén bien los tres habrá varios jugadores que pueden estar a la rafiña está la nico necesario por la plantilla del barça yo creo yo creo que es con el barça aparte que en el madrid estéis encantados que jueguen 17 la misma posición en el barça puede haber competencias si nos dejáis es necesario ese fichaje en el barcelona te voy a decir por qué porque dice no rafinha rafinha ha demostrado que por dentro te rinde mucho más que por fuera por fuera en la banda izquierda no tiene especialista al barça no tiene especialista al barça ahora si tiene entonces no puedes comprarlo con el tema mape porque aquí no tienes un especialista y cuando te hace falta un especialista con dos especialistas del nivel de la min y de nico con un delantero centro claro y con un rafinha jugando por detrás con gabi con pedri etcétera que son los que te vienen si dan y olmo ya está hablando de que va a salir dan y olmo ahí ya tienes que empezar ya pero no te puedes quedar visto lo visto y la cantidad de partidos que hay ya no te puedes quedar una plantilla con un once titular y todos reservados ya no puedes porque todo esto evoluciona a más partidos a más partidos y quien asume el papel de reserva a mí me parecería un fichaje que te preocupa de pasar a la reserva muy necesario aparte de lo futbolístico extraordinario yo voy más allá la de verdad el barça va a volver a arrastrarse para fichar a nico y me diréis y me diréis mbappé ok no te voy a decir eso sí que te lo iba a decir y con seis años sí 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 en papel ha venido gratis bueno 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 hay culés todos los cuales quieren que nico deja déjame contestar no habrá culés que digan oye mira no es para dejar pero pero un presidente tiene que tomar decisiones más allá de lo que diga la afición yo quiero este jugador que digo yo creo que el presidente los presidentes los directivos tienen que tomar decisiones más allá de lo que pueda pensar la calle salvo que haya sido un tipo que haya atacado al barcelona y al barcelonismo cosa que no ha sucedido por tanto si es un jugador necesario para el barça yo tengo la decisión de fichar a un jugador así porque porque me va a dar un rédito importante rendimiento sí pero es que es que esto es que la directiva no te voy a contestar a eso no te iba a sacar mbappé te lo prometo porque yo creo que es un caso diferente y bueno carmas y mbappé recibe opresiones y es que cada uno tiene su situación porque el nico tenía ahí un ambiente es verdad familiar una situación este año en atlético y sobre todo que el barça no lo podía escribir y eso el barça lo sabía que iba a estar hasta final de agosto sin poder inscribirle y con eso así entonces nico decide eso porque no le pueden inscribir y el barça entiende aunque se cabrea porque le habría gustado que esperara que nico tiene una razón de peso al margen de bilbao y de su familia para decidir continuar entonces no es que le haya gastado una mala pasada si el 8 de agosto el barça lo puede fichar y entonces nico dice no 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 yo hablo contigo pero no ahí sí pero da que cuando la rueda de prensa después dice un año más un año más un año más cuatro veces la puerta la tenía en si el barça funcionaba como está funcionando ahora que dijeran pues chaval ahora sí pero el otro día palmaron ya viene la rueda hay jugadores necesito en el vídeo el barça ahora tiene dudas no lo olvidemos el otro día no solamente perdió no chutó ni a portería el barça perdió tantos partidos en la temporada que el real madrid el madrid que deja mil dudas porque es verdad y ha perdido los partidos que el barça que parece una máquina imbatible con lo cual el barça se mira al vídeo de oye no somos tan perfectos nos ha pasado por encima la osasuna que el madrid le metió el otro día a cuatro nos ha ganado el mónaco nos ha ganado la real sociedad que no había ganado nadie en su casa que era el peor equipo en casa luego no somos tan flow más clave que el barcelona está dando cuenta que le están pidiendo el punto que tomás clave eso se han dado cuenta justamente la evolución esta temporada que dos partidos sin la min no tienen otro especialista que le haga la misma función a mí me parece nico rodríguez en la redacción tienes información importante del athletic club eso es porque hoy también obviamente hemos preguntado al athletic club por el caso nico williams están exclusiva el athletic club está muy muy tranquilo con nico williams hoy de hecho se han sorprendido de que les preguntemos por nico williams la renovación está preparada está guardada en un cajón hasta que nico williams quiera sentarse de momento eso no ha ocurrido pero como os digo en el athletic están muy tranquilos pero a la vez están ya trabajando en un plan b han tanteado ya a un jugador hay contactos ya importantes por un jugador juega en inglaterra y se llama borja sainz me consta juega en el norwich en segunda división inglesa nacido en bilbao está haciendo una temporada muy buena que ha despertado el interés por de muchos clubes no sólo el athletic club sino de muchos clubes de la premier pero los contactos están ahí borja sainz es el nombre en caso de que nico williams se vaya en verano bueno está más que claro que ahora sí que el bilbao da por perdido a nico williams y ahora sí vamos con el temazo principal noticia de última hora nico williams se revienta al bilbao con esta auténtica bomba que acaba de anunciar con el barça una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que nico williams ya ha dicho textualmente al bilbao que va a jugar en el barça de flick la próxima temporada nico williams no va a renovar o mejor dicho no va a aceptar la renovación que le está ofreciendo el bilbao y va a tener la misma cláusula de salida que la que tuvo el pasado verano es decir de 56 millones de euros pero ahora viene el verdadero bombazo la misma fuente afirma que hans y flick ha dicho textualmente a deco y a sal la porta que no quiere saber nada de kvaraskelia ni de rafael leao que el único extremo que quiere del barça la próxima temporada es decir el verano del próximo año es nada más y nada menos que nico williams esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós 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 adiós